Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo hardrun que sé que os encantan pero vamos de una manera increíble Y por ese motivo pues por eso siempre intentaré traer el mínimo uno a la semana, ya sabéis que vamos complementándolos con el resto de contenido que tenemos en el canal Así que bueno pues hoy tenemos un gran hardrun de un compañero que es youtuber, de nuestro compañero DarthFest Y bueno pues es un hardrun que él básicamente ha subido la guía a su canal y después pues ha liberado el juego para que todos lo disfrutemos Y bueno pues el juego en teoría está en español, en teoría el principio está en español, bueno una cosa sí y otra no Pero bueno de momento parece que lo estamos viendo en inglés, vale pues el juego la verdad es que tiene muy buena pinta y se llama Pokémon Ultra Tipos Y bueno como su nombre indica pues están modificados pues un montón de Pokémon ya que hay Pokémon hasta séptima generación Hay Pokémon y los gráficos pues están básicamente cambiados prácticamente al completo Y bueno pues ahora al salir pues nos daremos cuenta de cómo están cambiados Aquí como veis vemos Pueblo Paleta y aquí está, como podemos comprobar Y bueno pues parece ser que esta es una versión no nos deja interactuar con el browser out Vale suena muy querido el pueblo, la banda, ahí está Pueblo, bueno nos ha dejado un poquillo extrañas La tecnología es increíble, ahora puede guardar y sacar, vale Como veis lo comprobamos que está en español, bueno una parte está en español y otra en inglés Pero en general la historia y lo principal pues está en español También he visto que los ataques, como veis los gráficos están cambiados Que eso es un punto a favor y están muy bien Y bueno pues le da un toque de calidad por así decirlo Vale aquí está el profesor out Como veis nuestro compañero, nuestro compañero pues es otro de otra región Que es Geri pero parece ser el, la skin es básicamente de joven Vale aquí tenemos una fusión, un squirtle dice Pero esto parece más que un squirtle parece Parece un Un Magikard tonto Vamos a coger el Magikard Y aquí tenemos, no vamos Vamos a coger a Grothel Que está fusionado como veis Como veis está fusionado todos los Pokémon Y bueno él ha cogido al Magikard Vamos a ver los ataques que tiene este Pokémon Que es bastante curioso, vale El Geri saca a su Magikard Y yo saco al Tortosaurus Que bueno en teoría debe ser de tipo Como veis están fusionados los Pokémon Vale Polimiento, Rage Vale Vamos a usar Rojo Ya a ver cuánto le quitamos Vale Ahí está como veis No dice que infringe daño Vale pues fácil, sencillo para toda la familia Y encima todo Nos curamos sin un resto o una campana Vale una campana concha Y ahí está Nos curamos la vida Y fácil, sencillo para toda la familia Como veis los Pokémon están fusionados Y de ahí viene el nombre de Ultratipo Los Pokémon están fusionados La skin como veis es la misma que de De la región de Joven Pokémon Emeraldas Por si para referirnos mejor Pokémon Zafiro Pokémon Rubí Da igual Vale, pues vamos a ver De que tipo es nuestro Pokémon Vale, de tipo Tierra Roca Y bueno pues Naturaleza de Pueblo Paleta Como veis esto está totalmente cambiado Un estilo gráfico Moderno Un estilo gráfico de Pokémon blanco y negro Así que genial del Paraguay Ahí está Vale, genial Y bueno pues Vamos a continuar Y las fusiones Pues está muy importante Ya que a muchísima gente Pero que a muchísima Pues le encanta el tema De las fusiones Y es algo pues que es Bastante gracioso La verdad Ahí tenemos un Trico A Gasly Y bueno pues No sé si están Todos los Pokémon fusionados O solo algunos O solo los iniciales Vale, aquí tenemos un Pikachu de Ash Que es bastante curioso Que también se puede denominar Como una especie de fusión Un Gasly El V Gasly También debe estar Cuidado El Gasly también debe estar Más o menos retocado Vale, no lo ha dormido el Pokémon Pero bueno, no importa Nos lo curamos Y ya está Vale, aquí tenemos El centro Pokémon Lo curamos Y listo Tampoco que tiene mucho Y vamos a hacer el evento Como veis Es Pokémon Rojo Fuego La historia continúa Los gráficos están cambiados Son mucho mejores Está en Hispano English Español Lo más importante Unos ataques están traducidos Otros no Y vamos a ver Los Pokémon que hay en esta ruta Que posiblemente Nos crucemos otra vez con Gary Si quieren Vamos a intentar cruzarnos con Gary Y a ver que pasa Vale, aquí hay un Rowlet Como veis Los Pokémon están Hay Pokémon de todas las regiones Hasta la séptima generación Unral Ahí está Y bueno, vamos a ver Si nos cruzamos Vale, aquí está No sé si se habrá bugueado Posiblemente sí Sí, se ha bugueado El evento No es el Pokémon Sino el evento Lo que se suele buguear Ya que al cambiar Al cambiar algunas cosas Pues es lo que toca Vale, vamos a ver Aquí hay un Mimikyu Un Pokémon muy importante Bueno, más que importante Muy interesante Pero lo que estamos viendo Es que claro La habilidad A lo mejor es que No se pueden incluir Y al no poderse incluir Pues ese Mimikyu No tiene la habilidad De disfraz Como debería tener Si fuera un Mimikyu Normal Pero posiblemente No se puedan añadir Nuevas habilidades Y es muy complicado Hacer Que esa habilidad Haga eso Que no le quiten vida A Mimikyu En el primer golpe Así que Lo veo normal Lo veo normal Posiblemente eso En RPG Maker Se puede hacer Pero tampoco lo sé Porque Ese juego tampoco Lo No Quería ese editor No lo he tratado Vale, por aquí No podemos pasar Nos pone barreras arquitectónicas Para que Pasemos Si o si Por la hierba alta Y cifra Para que no podamos escapar Vaya barrera arquitectónica No ha puesto Aquí el creador Vale El problema de los Galia Es que son unos pesados Y no 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 le cuesta Dejarnos escapar Vale, aquí un Pipi Como veis Están muy variados Todo el tipo de Pokémon Que nos podemos encontrar En cada ruta Están muy randomizados También va aumentando El nivel de dificultad Con el paso del tiempo Que es muy importante Y bueno Pues son puntos Que se van ganando Se van ganando Los Harrum Cambiando cosillas Añadir nuevos Pokémon Y también pues Añadiendo pues Estas Esas fusiones Que a la gente Les encantan Que bueno Empezaron gente A añadirlas en Harrum Y ahora Pues prácticamente Hasta Pokémon Eh Pokémon Company Los oficiales Pues la han añadido Perdón Eh Pues fusionando Por ejemplo A Neskroma Que no sé ni hablar Con Solgaleo Y Lunala Así que Son cosas Que van avanzando Continuamente Y muchísimas veces Eh Se van copiando Eh De los Harrum Aunque A algunos les guste No dicen mucho Sobre los Harrum Eh Solo se quejan Se han quejado Que yo sepa En dos ocasiones Eh Con el Harrum De Pokémon Cristal No Cristal No Pokémon Prisma O Pris Y el El Fangame De Pokémon Uranium Pero es porque Esos Harrum Oye Ese Fangame Eh Pues era muchísimo mejor Que cualquier juego De Pokémon Bueno cualquier Que Los juegos de Pokémon Eh Ya que Pokémon Prince Pues básicamente Tenía Eh A todos los Pokémon Eh Tenía un montón De Pokémon Encima Tenía un sistema De juego Muy bueno Para ser un juego De GBC De Game Boy Color Y Pokémon Uranium Incorporaba hasta Un nuevo sistema De multijugador Con sus propios Servidores Y eso pues Antes de la salida De Pokémon Soluna Pues Eh Pensaron que Les podría Perjudicar Perjudicar Si Así se dice Eh Al nuevo juego Que iban a sacar Y entonces Por ese mismo motivo Pues lo que hicieron Fue ponerse en contacto Y decir No Eh Este juego Fuera No lo queremos Tenéis que anularlo Tal tal Aunque ya sabéis Como es internet Que al final Pues se acaba filtrando Y lo acabamos teniendo Y vale pues Ya sabéis Que Que todo esto Está en la descripción En este juego Eh Si queréis cargarlo Está en el La descarga más El vídeo del creador Que en ese vídeo Pues básicamente Vais a encontrar Un link directo Hacia Mega Y otro link directo Hacia Mediafire Que me lo pedí mucho Últimamente Y bueno pues Ahí le damos Créditos También lo descargáis Ahí Ya que es suyo Y es mejor que no ponga Link directo yo Porque bueno Se podría quejar Y así pues le damos Se ha visitado El vídeo Y ya A partir de ahí Pues si os gusta Os podéis suscribir A su canal Y también pues ahí Tenéis los links Así que bueno Pues como siempre Podéis apoyar Con un pedazo de like Si no os podéis dar Al botón de suscribirse Para más hardware Y más contenido Y como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!